Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar No, no, Pepe, ¿dónde te tiras? Vado yo ¡Vamos! 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 ¡La palla! ¡La palla! ¡Ah, la palla! ¡E' el pallone! ¡Debo reprendere el pallone! ¡Ey, esta maglietta es maradona! ¡Vamos! ¡Dale, mi fai la pasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, me la rai! ¡Tengo que faccio lo strozo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Devo scappare! ¡Devo andar a piedrar la palla! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!